Y otra vez con ustedes, constelación, música, 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 te puedo olvidar tu guerrero Y esa guitarra, Isidro, se oiga, se oiga Este día me voy a emborrachar, por olvidar de mi morena Yo tanto que la quería, y ella me abandonó Este día me voy a emborrachar, por olvidar de mi morena Yo tanto que la quería, y ella me abandonó Será que no lo valore, por eso ella se fue Yo te pido mi morena, que regreses a ti a mi lado Será que no lo valore, por eso ella se fue Yo te pido mi morena, que regreses a ti a mi lado Yo le pido a mi Dios, que me haga un milagro Para que tu vuelvas a mi lado, amor de mi corazón Yo le pido a mi Dios, que me haga un milagro Para que tu vuelvas a mi lado, amor de mi corazón Este día me voy a emborrachar, para olvidar de mi morena Yo tanto que la quería, y ella me abandonó Este día me voy a emborrachar, para olvidar de mi morena Yo tanto que la quería, y ella me abandonó Será que no lo valore, por eso ella se fue Yo te pido mi morena, que regreses a ti a mi lado Será que no lo valore, por eso ella se fue Yo te pido mi morena, que regreses a ti a mi lado Yo le pido a mi Dios, que me haga un milagro Para que tu vuelvas a mi lado, amor de mi corazón Yo le pido a mi Dios, que me haga un milagro Para que tu vuelvas a mi lado, amor de mi corazón El saludo va, para la familia Y aquí no tomás, allá en Diatengo Guerrero Escúchalo, huy, huy, no va Echalo con sabor, constelación, musical El saludo va, también para el amigo Charly Galindo Escúchalo, camarada ¡Gracias! 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 ¡Gracias!